La sesión de este viernes está complicando por minutos. El IBEX 35 ya se deja un 0,88% y ha perdido los 10.500 puntos. Cotiza en 10.474. Presionan a la baja ACS que cede más de un 5%, Indra y Gamesa que se dejan más de un 3% respectivamente y también los bancos. Vamos por parte para explicar estas caídas. Vamos a ver por qué está cayendo ACS y por qué están cayendo los bancos. En el caso de ACS ha confirmado la constructora dirigida por Florentino Pérez que efectivamente está estudiando lanzar una contraopa sobre Avertis. Avertis ha sido protagonista esta semana porque el miércoles Expansión publicaba que Aena había estudiado lanzar una contraopa frente a la oferta de la italiana Atlantia y Aena ha confirmado posteriormente esta noticia y decía que había descartado la operación. Hoy Expansión ha publicado que ACS estaba estudiando esta contraopa y después ACS ha confirmado que efectivamente está estudiando la operación. El mercado castiga esta posibilidad de compra por parte de ACS y por contra está valorando positivamente esto para Avertis que está subiendo alrededor de un 1%. Avertis y ACS que son protagonistas Indra y Gamesa que también están cayendo con fuerza como les decimos y los bancos. Los bancos después del discurso de ayer de Mario Draghi aunque no han convencido al mercado aferrándose como se ha aferrado a los estímulos no hay más que ver la reacción al alza del euro. Sí que es verdad que ese plantamiento a favor de los estímulos no gusta para nada a los bancos y hoy los bancos están cayendo en Europa. El sector se está dejando un 1% y son el principal elemento penalizador de las plazas del viejo continente. Estas son las dos claves a estas horas de la jornada. Una sesión con muy pocas referencias o prácticamente ninguna desde el punto de vista macro y en la que se siguen publicando resultados empresariales como hoy los de Vodafone y en Estados Unidos también conoceremos varias cifras importantes después de que ayer publicara sus cuentas Microsoft y para agenda de resultados la de la semana que viene copada no copadísima por resultados empresariales aquí en España una cosa la verdad bastante extraña y con muy poca lógica más de 20 compañías de primer nivel presentan la semana que viene resultados entre ellas todos los bancos que publican sus cuentas los siete bancos cotizados sólo en tres jornadas de hecho BVA ha cambiado la fecha de publicación iba a publicarlas el viernes que viene al final anunciará sus cifras el jueves a cierre de mercado algo que es poco habitual precisamente para facilitar la tarea de los periodistas para que les podamos contar convenientemente todos estos resultados la semana que viene también habrá resultados de telefónica en fin una avalancha de cuentas que sin duda alguna sin ninguna duda van a condicionar al mercado sin olvidar por supuesto la reunión de la reserva federal